Mírala, mire cómo bailan, así se bailan, ve, así se bailan, ve, mira, mira cómo bailan, eso, 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 ¿por qué no se oiga esto? ¿Cuál es? Esta, ¿qué no se oiga? Uy, yo a mí solo una prenda me gusta poner, mejor andar más fresco, mucho calor. Este es bojo porque también te da amar de orin, muy caliente no puedes andar. Vamos a entrar aquí, ahorita vamos a ir a San Salvador, a Huachatán, a todo, ¿sabe cuántas camisas te voy a ver? Una docena, solo dos llevo ya, con la venta, y boxer me va a agarrar también. Miguel le iba a agarrar a boxers, ve, aproveche Miguel. Este es el de a dos, de a tres por cinco le puedo poner. Es que quiero ver. Este es más grandecito que el otro. Este, este, ve. Es que es doble, ve. Sí, es más doble por eso es más carito. Sí, es más doble por eso. Déjame traigo ahí. Sí. Pero póngalo juntos. ¿Qué lo ve? Y doble. Sí, sí, sí. Sócala Patricia. Sócala. No, ya me dejo ya el 24 ya. Sócala. ¿Qué? Pues sí. Con el gallo mojado. Ah, ambuye por ahí. Con el gallo mojado. 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 Como yo andaba tomando. Es que estábamos grabando. ¿Qué pasa? Me fue bien en la venta, les quiero decir. Gracias a Dios. Pues sí, claro pues. Mucha, miren. Ahorita. Bueno, yo estoy feliz, ¿verdad? No sé si lo notan. Aquí está la casa. Yo también estoy feliz. Porque vamos a ir a regalar canasta, ¿verdad? Vamos a ir a regalar canasta. Bueno, a las personas, como dijimos anteriormente en el video, ¿verdad? A las personas que, o sea, de más casos recursos. O sea, las personas que tal vez son más, este, humildes, pues viven, o sea, con pocos, de casos recursos, como les acabo de decir. Y vamos a ir a hacer, este, no sé, vamos a ir a sacar sonrisas, a ver si vamos a sacar hasta lágrimas, porque créanme que a veces se les salen las lágrimas hasta yo también. Ya vengo, yo les voy a ir a depositar esto por aquí. ¿Qué es eso? Vaya mamatula. Vaya mamatula, ¿eh? Vaya mamatula, ¿eh? Vaya ropa, marmarata. Y pues entonces nosotros estamos ya preparadas, listas y todas las cosas, ¿verdad? Para de agarrar de camino, pero no podemos comenzar. Ahorita es para chicas. Ah. Ajá. Ah. Después vamos a dar toda la información. ¿Y por qué no me dijo? ¿Puede irme, mamá? ¿Puede irme para chicas? Sí, de cuatro me deciste. Ah, bien. La RAFA y nos estabas aquí, se escala. ¿Puedo no nos podemos ir a la otra. Eh... ¿Qué? ¿Qué? No, no me dame, mamá. Ya va. Chocala, 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 chocala. Dame un beso. Dame la... A mi mía, tati. ¡Venga! ¡Venga la pati! Dame un beso a pati. Dame un beso a pati. Dame un beso a la pati. A mí no le... Dame la mereide, ¿eh? Dame una meraide. Dame otra... No, no hace una de amas, pero... Pues sí. pues si muchas entonces nosotros estamos aquí relajados, relajados, relajados solo falta 5 minutos para chicas ya ¿podemos acompañarte? debemos acercar la bañita con la falda bien sexy ¿vieron pantalón que tiene? así, bien, bien se le forma de látex de látex yo soy alérgica a látex y yo no puedo manejarme ¿qué pasa papá? es que no, me da mucho miedo hay las personas que se atreven que son aventadas yo soy aventada en otras veces ya la hice que ya la empecé a enseñar el carro ya la anduvo por toda la garita ¿verdad? pregúntale ya ya la empecé y como dije en brava con usted, ¿verdad? que no, que no me hace y que no me enseñas a manejar el carro que no, pero algún día, como ella dice algún día voy a tener mi carro y quiero aprender a manejar chance y ya es bueno a mí, sinceramente yo no puedo manejar moto pero voy a aprender a manejar moto voy a aprender a manejar moto yo nunca pensaba que iba a tener moto nunca pensé, pero igual yo, nunca pensé que como le quiero decir estaba en uno de o sea, en mis planes pues comprarla porque como es muy útil por mi trabajo es muy útil por mi trabajo porque a veces ¿y quién? ¿y quién me va a ir a dejar? andar prestando porque como a veces mi papá anda trabajando ¿verdad? con la de la mamá con la moto bueno, prácticamente a él ya quedó, ¿verdad? y ya va trabajando con la de mi hermano y cuando él anda afuera y yo, o sea, tengo que irme a trabajar y que no voy a dejar yo digo hasta pena, ¿verdad? o sea andar prestando que te peguen el huevón también ajá chollones de peladas de cara y entonces, pero fíjese que yo o sea, de que iba de que quería una moto así que yo la quiero no era plan esto, ¿verdad? y mire, o sea, ahí, o sea hicimos algunos arreglos y ya, o sea, ahí tengo la motico la motico que todavía no prendida ah, bueno cuando uno puede hay que tener su cosita sí, poco, poco poquito, poquito y dije yo, yo quiero tener algo que, o sea, que a mí me cueste que sea mío, mío que me ha costado que su trabajo ajá, que me ha costado la valora más que me ha costado a mí y la verdad, gracias a Dios pero, o sea, ahí tengo cuando algo es tuyo ¿quién te va a decir algo? ¿quién te va a decir vos te lo llevas, lo ocupás y nadie te va a andar diciendo cuando no es tuyo o sea, andas con aquello esto no es mío lo tengo que cuidar o, o si o sea, tengo que llegar a la hora porque yo voy a ocupar volando pero ya, este ahí tengo el pedazo pedazo de garnacha la pozolera hacía mi patrón ¿qué? pozolera ¿por qué? no sé, así le decía él bueno, pues la pozolera bueno, pues para mí así me decía ya, pozolera bueno, aquí bueno, aquí en El Salvador para mí es una buena buena cosita que se ha comprado ella sí no, voy a decir yo no digo despectivamente no, que sí así era el dicho de mi patrón ya compré una pozoladita sí, ya compré una pozoladita ¿no? ah ¿cuándo? 160 bueno, entonces entonces nosotros estamos hablando aquí de cosas, ¿verdad? así que yo le digo anoche me dovió anoche me dovió le digo yo solo que ustedes no escucharon y que duro y fue duro, pues ¿qué? le digo yo ¡sorto! qué barbaridad no puede poner música, hombre es que no podemos poner música y él más, más o sea, más música y no, y le gusta pues andar todo el día gran músico yo me saco la familia el suyo no, en serio va a caerlo allá pasa no, anda quieras anda pero pasa más donde la nariz porque parece con la nariz no, no es que no, no es que para que sino que igual que mi hermana así le gusta ponerse playeras así yo me pongo yo me pongo grandes centros grandes camisas y a mí me vale choca digo aquella maría para dormir aquí los hombres como están en peligro distinción, señor distinción yo estoy chocadita, digo yo estoy chocadita, yo díselo a los hombres que era que a poquito hombre no, hombre y cuál es la música que dice una del chucho que le pone pero no me acuerdo la que canta la de navidad sin ti de marco antonio salí llega navidad tío